Bueno, sí, efectivamente el día de hoy arrancamos el proceso de entrega con 400 constancias de doble nacionalidad. No hay ningún inconveniente más allá de que en el estado de Texas particularmente fue un poco más lento la validación de las actas extranjeras, lo cual ha provocado que todos los ciudadanos que hicieron su trámite, que son relativos a nacimientos en el estado de Texas, se van a estar entregando con posterioridad. Lo que estamos haciendo es que estamos personalizando la entrega. ¿Qué significa esto? Los 400, más de 400 que vamos a entregar hoy, hoy recibieron personalmente una llamada telefónica de parte del registro civil, donde los invitamos y les confirmamos que está listo su documento. Así sucederá con los más de 3.800 trámites que se hicieron, todos y cada uno recibirán en su momento la llamada telefónica para que no den una vuelta en vano y vengan con la certeza cuando está liberado su documento. ¿Esta entrega para cuándo se tiene? ¿Pero está terminarla dado la gran cantidad? Estamos calculando que sea un proceso aproximadamente de un mes. Quiere decir esto que hoy hacemos el arranque de actas, de entrega de actas y diario estaremos entregando un número a un indeterminado de actas hasta concluir aproximadamente en un mes la entrega y poder anunciar el cierre de la última etapa del programa.